...en minasimportaciones.com.un ¡Franco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Fénix, Maurín Franco! Pelota que va para esa zurda, difícilmente no termina dentro del arco. Linda maniobra, ¿eh? Canovio por el medio incontenido en esas corridas que a veces se dan por zonas centrales, endiablado, a gran velocidad, se metió en el área, lo habilitó, para que llegara el remate del hombre de Fénix y se ponga en ventaja. Gol del conjunto de Capurro. Cuando llevamos 22 minutos de comenzado el juego, ya se pone a ganar el equipo local. Fénix 1, Wonder 0, Clavijo. Toda la inspiración de Canovio, desde el medio hacia afuera, el pase para Franco, y este que no podía errarlo, ¿eh? Un 9 de la categoría de Franco, estos goles no los erra, y lo ajustició de Arrobarrena y por el primero cuando Fénix era levemente más que Wonder desde el arranque del partido. Ah, vista pasiva, la vista más fácil. Señores, con un golazo de Mauro en Franco, tirando cruzado, dejando sin asunto al arquero de Arrobarrena, el elenco de Capurro se pone a ganar el juego con mayor calidad. Va a centro, frontal, va a Juan Alves, el escapador de Arrobarrena. Gol, la sacó en la línea, cobró, ¿qué cobró? Penal, penal, cobró, cobró penal, Mota, esperó a ver si entraba. Cuando vio que la sacaron de la línea, que a Juan Alves le pegaron, no tengo duda. Pero digo, el error fue del arquero, volvió a perder una pelota increíble. Qué cosa con este muchacho, tiene partidos formidables y tiene un problema para tomar la pelota en sus manos. Yo sé que está lloviendo, que la pelota puede ser un jabón. La cuestión es que le cayó arriba a Juan Alves, y el árbitro Mota venía caminando, vio que hizo una mega chilena Juan Alves, que la pelota no entraba al arco y cobró penal. No hay ley de ventaja en el penal, es jugada capital. Pero de todos modos creo que actúa bien Mota dándole el tiro penal al conjunto de Fénix. Lo que hubiese sido curioso, un gol de Juancito Alves, Gustavo. Exacto, lo curioso ha sido el Alves que entró en cortada, con un pase fantástico de Olivera. Lo cierto es que primero no puede controlar a la rabarrena, y en la segunda le pega un empujón, casi que con su puño, ¿no?, en la nuca, dejándolo por el suelo a Juan Alves. Realmente es poco creíble cómo la rabarrena tiene estos errores y estas fallas, y la saga se quedó totalmente parada cuando entraba solo Alves. Es así, hay penal que va a tirar Maurel Franco, ya hizo uno de jugada. 28 minutos y medio, aquí en el Capurro. Fénix puede sacar una ventaja considerable, está ganando 1 a 0. Se mueve el flaco de la rabarrena de un palo al otro, haciendo una galopa lateral, tratando de confundir a Maurel Franco. Va a tirar el zurdo, un especialista. Gana Fénix 1 a 0 con un gol de él, va por el segundo, tiró, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Fénix! Este va a raro, levantó la red del arco de Wander. Las gotitas de lluvia que estaban allí, se fueron todas corriendo cuando vio llegar a Maurel Franco. Se hizo una explosión en el arco del conjunto bohemio. Nada pudo hacer de Arrobarrena un verdadero especialista. Maurel Franco, para la pena máxima, a los 28 minutos, marca el segundo. El conjunto de Capurro, aquí en su escenario, gana Fénix 2 a 0 ante Wander. Gana Fénix y gana bien, frente a Wander, 2 a 0, este error de Arrabarrena. Lo capitaliza Franco, lo convierte en gol, bien ejecutado, fuerte. Arriba, nada para hacer. Gana Fénix, aquí en el de Capurro y es justo. Ávita, pasemos la vida más fácil. Bueno, cobraba el foul y ya está. Hay tarjeta para Canovio, polaco. Tarjeta de la tarjeta de los uruguayos. Me da la sensación que no fue tan grave la falta. Está bien, cobra el foul, pero ¿por qué saca tarjeta? Eso es lo que le está protestando Fénix. Tiro libre para Wander. Desde el costado izquierdo buscará, antes que termine este primer tiempo, por lo menos descontar. Estamos en 41 minutos. Clavijo, te escucho. Todos los funos son de amarilla, no tienen por qué ser de amarilla precisamente. Es que los criterios a veces te dejan descolocado. El problema es ese, el criterio a emplear. Si vale lo mismo una amarilla con una patada en la garganta que un agarrón. Por supuesto que no. Entonces, para la misma tarjeta, quedo sin comprender. Va a levantar desde la izquierda el número 24 del conjunto bohemio, Diego Hernández. El solito pasa por encima de la pelota, le pegó, Cuagliata, gol, es contra. Gol de Wander. Tiró ahí, tiró ahí, no fue casualidad. Él tiró un buscapié. Esperaba que alguien la tocara. Y justo pasaba por ahí, tenía que hacer un mandado. Ángel Rodríguez no se dio cuenta del peligro que significaba tocar esa pelota. La tocó y se metió en propia puerta, convirtiendo el gol para Wander. Lo festeja el pibe, Cuagliata, que buscó esa situación. Señores, descontó Wander, Clavijo decía, se puede meter en partidos. Y se metió nomás, 41. De este primer tiempo descuenta Wander, gana Fénix, pero 2 a 1. Se mete en partidos y de pelota quieta. Y vaya de qué forma, justamente de Ángel Rodríguez. La cancha rápida, rebaladiza. Se barrió para poder despejarla, no hizo más que meterla dentro de su arco. Gana Fénix ahora aquí en el Capurro, pero 2 a 1. A ver con el canxi, tira el arco, tapa Casanova. Un vendaval de juego, Wander, ahora contra el área de Fénix. Le pega mal a la pelota, pero le sale un pase fenomenal. Atajo en definitiva a Casanova. No lo puede creer la gente de Fénix. Cómo en un minuto pudo haber cambiado toda esta historia. Señores, el partido continúa 2 a 1. Está ganando Fénix, pero se le viene Wander. ¡Ávita pasivo, la vida más fácil! Ángel Rodríguez con el gol en contra y enseguida. Se movió por parte de Fénix, perdió la pelota. ¡Ay, qué golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de Wander, golazo! El pibe Coagliata recibió la pelota fuera del área. Ya estaba marcando lo distinto. Si en el primer tiempo se lució el Ibera para Fénix, en este segundo tiempo el que se luce es Coagliata en Wander. Sacó un derechazo potente contra el palo izquierdo. Abajo se tiró y mire que es largo el arquero Casanova. No pudo llegar exactamente a los 25 en este segundo tiempo. Lo empata Wander. Está 2 a 2 el partido, golazo de Coagliata. Y a los 25, el 25 pone el empate aquí en el Capurro. Una jugada fantástica de izquierda hacia el medio. Coagliata sacudió la derecha. Abajo, contra el palo. Nada para hacer Casanova. Y ahora ese empate aquí en el Capurro. Wander 2, Fénix 2. ¡Ávita pasivo, la vida más fácil! Con ir a 12, para crecer. Y relato. ¡Alfaro! ¡Vamos! ¡Golazo! Lo fue en el fuera de contexto. De otro partido, señores. Golazo, golón impresionante de este pibe Agustín Alfaro. Lo destaque durante todo el primer tiempo. Decíamos con Gustavo que era el hombre que desde atrás, con su potencia, había generado las brechas para los intocables, para los tres mosqueteros de arriba. Señores, en este segundo tiempo estaba apagado como lo está Fénix en este momento a Ciago. Donde le llegaban realmente los jugadores de Wander como querían. Wander se lo había empatado y apareció un remate afuera del área, de zurda. De unos 25 metros para incrustarse en el ángulo superior derecho. Voló de Arrobarrena, tirate que hay arenita. Pasa Fénix otra vez, gana el conjunto de Capurro. 3 a 2 en un partidazo aquí en el escenario de la Luis Violeta. Y con dos goleros podía llegar de Arrobarrena a sacar esa pelota. Un bombazo espectacular de Alfaro que la colgó arriba del ángulo. Y ahora gana Fénix 3 a 2 aquí en el Capurro. ¡Ah, vista! ¡Pasemos la vida más fácil! Tremendamente goleado el partido y van a pasar más cosas. 3 a 2 le está ganando el conjunto de Fénix aquí de local. Tomó carrera Pais. ¿Es Pais el que le va a pegar? Sí. Me da la sensación que es él. Tomó una extensa carrera. Va a venir con ese remate en el conjunto de Wander. Amigos, tenemos 43 minutos con 12. De este segundo tiempo, Mota lucha con la barrera. A ver qué pasa. Hay uno tirado por sitio. Resulta tirar por abajo de la barrera. ¡Tira Pais! ¡Gol! 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 ¡Felazo de Wander! Y la pudrió en el ángulo. Permítame la expresión. Señores, 44 se van a cumplir de este segundo tiempo. Lo empata el bohemio. Creo que está bien con el trámite. 3 a 3 está este partidazo aquí en la mañana. Una brillante ejecución de Pais. Desde larga distancia. La pelota subió. Hice un dibujo en el aire. Se mete en el trampero. Nada para hacer el Casanova. Y pone el 3 a 3 infartante. Fíjate aquí en el Capurro. Hábitat, pasemos la vida más fácil. ¡Gol y la 12! ¡Para crecer! Tuya de goles, dicen por acá. La locaste. Tiene razones. Impresionante. Sigue lloviendo y siguen cayendo. En un arco y en otro. 3 a 3. Yo creo que el empate es el que mejor adorna este partido. Pero bueno. Todo puede acontecer. ¡Gol y siguen!